Hemos venido a hacer la visita que todos los años, tan gentilmente, nos guía Guillermina, con las personas que aquí trabajan, porque estamos viendo el tema de las instituciones al servicio de la comunidad. Entonces, por eso elegimos el museo. ¿Y además del museo van a visitar algunos lugares? No, no. Hoy no. Elegimos una institución sola. ¿Una institución sola? Claro. El año pasado visitamos la municipalidad y este año el museo. ¿Y se llevan una buena impresión del museo? Sí, la verdad que sí. Cada vez está mejor, o sea, está mejor organizado, muy completo. Las chicas que hacen la guía también saben mucho, así que es muy interesante la visita. Seguramente muchos de los chicos, de las chicas que están acá, no conocían. No, no. Algunas es la primera vez. Igual ahora me dijo Guillermina que hoy también vamos a ir a la municipalidad. Así que después de acá vamos a la municipalidad. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Estas alumna de qué año son? De tercero, de secundaria básica. ¡Señorna de qué año ses a losismos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!